Yo soy Ramiro López, el chamán llanero, brujo hechicero de magia negra, vidente y clarividente. Trabajo con Belzebú, con Lucifer, con Satanás, con el diablo. Hago pactos con Lucifer para tener oro, riquezas, millones, casas, carros, fincas, euros y dólares. Para que ganen loterías, chances, euros, balotos, rifas, nacionales e internacionales. Para que puedan ganar en los casinos y dejarlos vacíos. Para tener mucha riqueza, mucho dinero, mucho poder, muchos millones. Ramiro López, el chamán llanero, trabajo con el diablo. Regreso al ser amado, domado, ligado, rendido, sometido, humillado y comiendo mierda en sus manos de por vida. Hago toda clase de ligamientos raros. Domino hombre con hombre, mujer con mujer. Viejita con muchacho, muchacho con viejita. Viejito con muchacha, muchacha con viejito. Hombre con hombre, domino hombre con hombre. Gay con gay. Lesbiana con lesbiana. Ramiro López, el chamán llanero, regresa al ser amado. Domado, ligado, rendido, sometido, humillado. Y comiendo mierda en sus manos de por vida. Hasta que la muerte los separe. Retiro y extermino lacras, enemigos y personas indeseables por medio.